Yo sé que la curiosidad que tienen la mayoría de ustedes es todo lo que ha pasado con Cristian Nodal y con Belinda, yo sé que esa es la curiosidad de todos. Entonces, la verdad, yo como hombre que soy, a mí el video, como lo ven, fue algo natural. Todas las cosas que han visto últimamente es porque Giselle llega de repente con dos teléfonos y me pregunta cosas, o sea, porque ella quiere ver mi reacción natural. Ella no quiere que sea actuado y no quiere que sea algo acomodado. En esa ocasión yo respondí de la manera más natural, de la manera más real, la ofensa dirigida directamente a él, porque no podemos olvidar que el que empezó a ofender el asunto fue él. Entonces, por eso dice el post, el que se lleva, que se aguante y que aguante Vara. Porque, espérame, 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 espérame. Porque la verdad, la verdad, la ofensa fue directamente a él. Ahora sí, si pareciera y pensaría a mucha gente que la ofensa sería hacia Belinda, en absolutamente nunca fue mi intención ofender a Belinda. Y si pareciera así, y si la gente pensaría así, yo como hombre pido una disculpa, porque ya viendo el video después, a lo mejor sí pude responder de otra manera, en donde no pareciera como pareció para muchas personas. Entonces, toda la gente que me ha criticado, toda la gente que ha dicho cosas de mí, yo la verdad soy un hombre normal, un hombre es un ser humano normal, y en ese momento no pensé que pasaría la situación así. Y la verdad, así como los pinches hombres que somos, yo le pido una disculpa a Belinda si ella pensó, o si sus fans pensaron que yo le iba a ofender, o iba a la ofensa directamente a ella, así no fue. Yo jamás quiero ofender a ninguna mujer en el mundo, y expresar a una mujer que, pues convivimos un tiempo. O sea, eso fue el pasado, ya lo vivimos, fue divertido, y punto. Ahorita, la verdad, les deseo lo mejor del mundo, tanto a ella como a Cristian Nodal, en su futuro, que les vaya súper bien. Y la verdad, como les digo, yo estoy tranquilo, yo estoy muy feliz, felizmente casado, y pues nosotros, como te digo, queremos seguir adelante. Y lo vuelvo y lo repito, no fue mi intención ofenderla a ella, sino la ofensa fue directamente para él, y así en cámara lo digo, fue para él la ofensa, y si, y si, ah, cómo joder, te van a decir, porca a ti, no te vas a ofender tú. O sea, esto la pregunto a Inesia, mija, no, no, no la mueles tampoco, o sea. No, señora, no, 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 no hay que darle excusa, no hay que darles excusa. O sea, si la ofensa viene, hay que aguantar vara, así como todos los hombres que estamos aquí, ¿no? Si ustedes me ofenden, pues vamos a ofendernos, ya nos hemos ofendido muchas veces, entonces. No, a ella no le importa, yo le deseo lo más feliz del mundo, pero yo lo que quiero aclarar es el pensamiento de muchos ustedes, y aclarar muchos pensamientos de otras personas, y la verdad, no tengo por qué mentir, ni tratar de quedar bien, porque si fuera más político, dijera yo, ah, yo no quiero ofenderlo a él. No, 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 la ofensa es para él, directamente para que sepa. ¡Suscríbete al canal!